Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más exitosas en la historia de Telemundo. Estrenada en 2003, el melodrama protagonizado por Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown conquistó los corazones de millones de televidentes alrededor del mundo, convirtiéndose en un clásico que se sigue emitiendo a día de hoy. A punto de cumplirse dos décadas de su estreno, uno de sus actores de reparto perdió recientemente la vida. Se trata del intérprete colombiano Sigifredo Vega, quien dio vida a Don Filemón, el esposo de Doña Hortensia, en la citada telenovela original de Julio Jiménez. Hoy, con profundo pesar, despedimos a nuestro querido socio Sigifredo Vega. Conocido por su inolvidable papel de Don Filemón en Pasión de Gavilanes, dio a conocer a través de las redes sociales la sociedad que gestiona en Colombia el derecho de remuneración por comunicación pública de los actores audiovisuales, actores Sociedad Colombiana de Gestión. Sigifredo dedicó más de 30 años de su vida a la actuación, dejando una huella imborrable en cada personaje que interpretó. Su pasión y entrega en cada actuación nos enseñaron la verdadera esencia del arte dramático, continuó la Sociedad de Gestión Colectiva. Además de Pasión de Gavilanes, Sigifredo participó en otras exitosas telenovelas de Telemundo como Te voy a enseñar a querer, El zorro, La espada y La rosa y Sin senos no hay paraíso, entre otras. A pesar de la adversidad, nunca dejó de luchar y su espíritu artístico permaneció intacto, destacó actores Sociedad Colombiana de Gestión. Hoy, celebramos su legado y su inmensa contribución a nuestra profesión en Colombia. Gracias por todo maestro. ¿De qué murió Sigifredo Vega? De acuerdo a información difundida por el programa La Red Caracol, Sigifredo murió por causa de un cáncer que venía padeciendo hace unos años. También tenía una artrosis degenerativa. Descanse en paz.